Procuraduría abrió investigación a político desubicado que trató de besar a una periodista. Los hechos ocurrieron durante una transmisión en la que Julián Gómez Martínez, presidente del Consejo Municipal de Huitama, intentó besar a la reportera. Cuando finalizó el partido de la selección colombiana en Barranquilla el pasado 15 de octubre, la periodista de Redi, María Juliana Correa, mientras hacía entrevistas durante una transmisión en vivo, fue abordada por el presidente del Consejo Municipal de Huitama, Boyacá, Julián Gómez Martínez, quien intentó besarla sin su consentimiento. Por esta razón, la Procuraduría investigará disciplinariamente al concejal, y recordó el derecho que tienen todas las mujeres de consentir o no una expresión afectiva o caricia. Con esta investigación, el Ministerio Público busca determinar si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria, explicó la entidad a través de un comunicado de prensa. María Juliana Correa rechazó lo sucedido a través de sus redes sociales. En plena transmisión, fui víctima de un comportamiento irrespetuoso e inaceptable al intentar forzarme a recibir un beso sin mi consentimiento. Esto no solo es una falta grave de respeto hacia mí como profesional, sino que también refleja una problemática mucho mayor que sigue afectando a miles de mujeres, escribió la periodista. En ningún entorno, agregó, y bajo ninguna circunstancia, se deben tolerar este tipo de acciones que vulneran nuestra dignidad y nuestros derechos. Agradezco las muestras de apoyo que he recibido. Continuaré ejerciendo mi labor con la misma dedicación, confiando en que este tipo de incidentes no se repetirán, y que juntos, como sociedad, sigamos trabajando por entornos más seguros y respetuosos para todas, concluyó Correa. Por su parte, el concejal Gómez aseguró, robar un beso, con respeto claro, sin mala intención, no está mal, hay muchas cosas que sí están mal y nadie se altera tanto. Ante lo sucedido, el partido Cambio Radical, donde milita el funcionario, también abrió una investigación disciplinaria en su contra. En respaldo de la comunicadora, el canal WinSports emitió un comunicado de prensa en el que dijo, apoyamos firmemente a todos y a cada uno de nuestros periodistas para que puedan ejercer su trabajo de manera segura. Asimismo, hacemos un llamado a la sociedad para que prevalezca el respeto y la seguridad hacia la mujer en todos los ámbitos.